Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 en un video exclusivo de Apex Apex, como le llame usted Ok, yo voy a escoger a esta Uy, y no hay más nadie, ah es que ya, ok Ay, es que todo el mundo, ok, ahora, ahora, ahora sí Bueno, y seguimos aquí chicos con este juegazo He estado mirando, practicando un poco en el modo training, pero no mucho, así que no se emocionen Este, he visto un poco las pistolas, he visto un poco de los colores, de los chalecos, de lo que van Todo, he hecho mi asignación del día Perrito, ya yo jugué con usted, un momentito Entonces, vamos a ver si nos va mejor, ya que no tengo mi carota ahí en todo el medio Y puedo ver dónde se está cerrando el mapa, porque eso fue lo que nos pasó en el pasado, en el pasado video Y, pues, la liamos ¿Y qué pasa? Es que esto no brinca Ahí está Entonces chicos, vamos a darle Somos dos en el equipo Espero que por lo menos lleguemos, aunque sea a los últimos 10, a los últimos algo Pero espero, perrito, permiso Así que sí, hoy sí, hoy sí voy Hoy tengo fe, hoy tengo la esperanza de que vamos a ganar Y vamos a ganar O por lo menos quedarnos Uy, me ha chocado Quedarnos en la 10 posición, tú sabes, algo así Pero no morir tan rápido Así que, y por lo menos matar a uno chicos Necesito matar a alguien, porque es que Yo, ay, cómo era Ya empecé mal Ya empecé mal Este Yo no he matado a nadie chicos Estoy en chiva, como se le dice Por lo menos yo le digo así, estoy en chiva Que no he matado a nadie Mira muchachos, yo voy a abrirle esto Dame, dame cosas, porque Este me está quedando con todo Mira, ni una pistola me da En serio Bueno, bebo el pozo, pero déjame algo Increíble Nuestro amigo no me ha dejado nada Asqueroso Perrito, un momento Un momento Qué asco tiene ese señor Qué asco Ni lo voy a seguir Ni lo voy a seguir Voy yo para estas casitas Y me busco yo lo mío Porque lo que tengo es una bomba Una bomba en la mano Y esto no se puede Vamos 43 personas quedan Vamos a ver si aquí encontramos algo especial Abrele Y mira Aquí un pistolón Por lo menos tenemos algo Rakata Y tracate Y esto Triquiti Y bukutu Vamos Yo cojo todo lo que tenga por ahí Esto Tengo uno mejor Tengo uno mejor Watch out ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto con esto Ok, ok, ok Con eso Perfecto Con este me bajo Aquí tengo otra Que nos podemos equipar Bala Y esto Que no sé de quién es Ok, perfecto ¿Y esto? Me lo llevo también Vamos Yo creo que ya estoy bien El mapa se va a cerrar Para acaso Yo me imagino que la gente Irá para este lado Y por aquí Hay una entrada Perfecto No, perrito Aquí hay una entrada Vamos, chicos Tengan fe Tengan fe Todo se puede Vamos aquí Uy, me estrelló con la piedra Porque están mirando El minimapa Por aquí mismo No es ¿Verdad, chicos? Sería para aquel lado ¿Y cómo llego a aquel lado? ¿Cómo subo? Porque iba Iba a favor Del bendito círculo Ok, ok, ok Que no cunde el pánico Tenemos solo Ocho balas de esta Pues mira De esta tenemos más, chicos Me voy a llevar Este en la mano Porque Es que no No, no, no Vamos mal Uy Ay, qué susto Es la La habilidad Vi que esa habilidad Es un portal Así que Voy aprendiendo Poco a poco De los personajes De las armas Y todo eso Este es mi segundo juego O sea No segundo juego Pero segundo episodio Jugando Lo que sería esto Así que Que no cunde el pánico Allá va Yo soy Beto Yo soy el Beto Eres el Beto Esto no lo puedo pisar ¿Verdad, chicos? Porque me voy a morir ¿Cómo subo allá, chicos? Ah, por aquí Por aquí Yo creo que puedo Dice Right Uh Me voy Adiós Muy buena Ah, yo creo que es algebé Chicos Estoy yendo al revés O me lo parece a mí Yo creo que Para allá Es que No diga Yo creo que Para allá Es que está La zona salva Uy, yo creo que la había Ok, ok Creo que donde está El círculo Es la zona salva Así que Estoy más perdida Estoy súper perdida Pero sí, 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 sí Hace sentido Que vayas al círculo No que el círculo Te va a atrapar Sí, yo creo que sí Care package Pin deliver Ese es el del Beto Ese era el de Beto Escucho, gente Escucho, gente Los audífonos Y así poder escuchar Mejor los pasos Este, los disparos Y todo eso Así que Pues vamos un poquito Más preparados ahora Aquí está Nuestro compañero En las casitas Esta, creo Pero es que yo no veo A nadie nunca ¿De dónde usted Depende siempre la gente? Porque qué, de verdad Será el final Que es que la gente Yo no tengo nada De medicina Debería Bueno ¿Qué es esto? ¿Suena algo por aquí? ¿Se vean estas máquinas? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es esa bola? ¿Qué es lo que suena? Eso es un care package Puede ser que me muera, ¿viste? Porque si estoy siguiendo Esa vaina Y es un care package Alguien va a estar Protegiéndolo Y yo no es que sea La mejor en esto Escucho, escucho Escucho cosas, chicos Escucho cosas No entiendo Qué es esa bola Si alguien sabe Por favor Déjenme en los comentarios Qué es esa bola Qué va por ahí Y por qué Aquí sale verde Eso va a tejer Sí, eso va a tejer Ahí Me huele A que sí Voy a ir con pistola Si me veo un poquito callada Es que pues Es que pues Mira, mira, mira Swap Por este Vamos Ahí tenemos La La vida Uy, escucha ¿Quién es? ¿Y por qué Este rompe las cosas? ¿Pero qué le pasa? ¿Está todo enojado? Uy, my birthday present Me va a regalar largo ¿Qué hace este? Uy, este señor Sabe lo que se hace Pero yo no Por aquí está Beto ¡Beto! Coge lo que pediste Beto Uy, todo muy complicado Ok, esto siempre lo hundo Aunque no lo quieran Tilly New kill leader Uy Esto está muy complicado Vamos a ver No he visto a nadie Solo a mi compañero Estamos campeando aquí Ahí viene alguien ¿Lo vieron? Ahí viene alguien Lo vieron, lo vieron Yo lo vi Lo vi Por aquí ¡Uh! 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 Uy, madre mía Estamos disparando Ahora es Saben que estamos aquí Uy, le están dando a Beto Pero es que yo Esto no es de alcance largo Chicos Miren a dónde están Le están disparando De allá Bajote De la última esquina Míralo, míralo ¿Cómo ya se abre? Ahí, ahí, ahí Ahí alguien Ahí alguien ¡Beto! ¡Corre Beto! Vamos a meternos en la acción Porque Vamos, vamos ¡Oh! ¡No! Nos están dando De todos lados Beto Beto, Beto Tranquilo, Beto ¡Uy! Beto se está muriendo Hermano Y yo también ¡Ah! Es que ¡Uh! ¡Uy! Fueguito ¡Ay! ¡Me morí! ¡Awaiting recovery! ¡Por favor! ¡Dos mío! ¿Pero qué fue eso? ¿Qué es esto? Yo sí Beto Ahí Beto sobrevive Recovery banner Vamos a ver Si me revive Beto Quedan 71 Pico minutos De segundo Es que De verdad Hay cosas Que yo no entiendo Como las explosiones Esas Como se activan Toda esa vaina Yo no la entiendo Este Pero vamos a ver Si el Beto Si el Beto Me recupera Me salva O tal vez no Delivery to Beacon ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Ah! Que lo va a poner ahí Para que Me salven ¡Uy! Beto Hermoso Hermoso Beto Betísimo ¡Uh! Llegué ¡Llegué Beto! ¡Llegué Beto! Pero llego sin nada ¡Entra! ¡Concho! De verdad ¡Open! ¡Uh! ¡Uh! Cojo esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Beto! ¡Ay Beto! ¡No amo! ¡No amo! ¡Le doy Un puñetazo! ¡Vamos! ¡Ay Beto! ¡Me has dado la vida Beto! ¡Ay Beto! ¡Es que yo intento Beto! ¡Pero es que no sé jugar Beto! ¡Un momento Beto! ¡Betito! ¡No tengo amo! ¿Esto qué es? ¡Esto no es! ¡Necesito! ¡Necesito algo Beto! ¡Necesito algo para defenderte! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Ya morí! ¡No hay Beto! ¡No hay na! ¡No na! ¡Ay Beto! ¡Cero kills! ¡Perdóname Beto! ¡Perdóname Beto! ¡Estoy aprendiendo! ¡Yo lo intenté! ¡Ay Dios mío! ¡Pero qué vergüenza! ¡Pero qué se va a hacer! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Que uno no se rinde! ¡Somos unos guerreros! ¡Sin rendirlo chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle esta vaina! ¡Eh! ¡Continue! ¡Estoy heavy! ¡Uff! ¡Eso estuvo intenso! ¡Pero es que no he matado a nadie! ¡Eso me ha dado una vergüenza! ¡Estoy abochornada! ¡Avergonzada! ¡No me cabe la cara aquí! Bueno aunque no me están viendo la cara ¡Pero no me cabe la cara! ¡De vergüenza! ¡Cómo no he matado a nadie todavía! ¡Pero esto es increíble! ¡Que en el Fortnite maté! ¡Maté! ¡Por lo menos! ¡Pero aquí nada hermano! ¡Yo creo que es la bruja esa! ¡Yo voy a cogerle este! ¡Now Celeste! ¡Pero si todavía no puedo Celeste! ¡Ay! ¡Pero si! ¡Yo soy la última en Celeste! ¡Ok! ¡Este ya lo cogieron! ¡No! ¡Pues yo voy con el pájaro feo este! ¡Mira que feo es! ¡Pero vamos con ese! ¡Mute Squad! ¡Ahí estamos! ¡La cosa fea del Painado Haro! ¡Ok! ¡Mira! ¡Este es nivel 30! ¡Este sabe mucho! ¡Este tiene cero kills! ¡Igual que yo! ¡Esta no tiene nueve! ¡Uf! ¡Ah no no no! ¡Eso no es el equipo contrario! ¡Tenía cero kills! ¡El compañero! ¡Eso es igual de malo que yo! ¡You are your Jump Master! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Esto no es bueno! ¡Que yo sea la Jump Master! ¡Ok! ¡Dónde usted diga! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Vamos! 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 ¡No querían ir aquí! ¡Pero ya no querían ir! ¡Que ya no puedo! ¡Return to the Battle! ¿Qué pasó ahí? ¡Que me quedé atora en una... en una cosa de esas? ¡Que no hay nada! ¡Pero si ellos me pusieron el pin ahí! ¡Escuché! ¡Ya escucho gente disparando! ¡Como es posible! ¡Como ya alguien tiene pistola! ¡Si! ¡Si apenas hemos... hemos... este... ¡Empezado! ¿Entiendes? ¡Que Countdown! ¡Pero si yo estoy por acá! ¡Súper lejos! ¡Estoy increíble! ¡Escuché mi mano! ¡Escuché increíble! ¡Increibilísimo! ¡Mira! Aquí hay otra pistola... ¡Balas! ¡Esto me lo llevo! ¡Y me tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que subir por ahí arriba! ¿Cómo subo chico? ¡Uh! ¡Esto está feo! ¡No sé cómo subir! ¡Ah! ¡Pero aquí hay como una escalerita! ¡Porque bien el círculo ese se va a cerrar! ¡Ok! ¡Subimos! ¡Uy! ¡Puedo subir por aquí, ¿verdad? ¿Qué me está contando? ¡Sí! ¡Y aquí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Iba a subir! ¡Iba a subir el bebé hermoso! ¡Ay! ¡Yo! ¡Dios mío! ¡Que no puedo subir! ¡Ahí! ¡Ay, ya se se... ¡Ay, pero si ya se están muriendo esos hermanos! ¡Revivir! ¡Pero si están bien lejos! Yo no sé por dónde voy a revivirla aquí Y no me la puedo juzgar así, tengo que ir suave ¡Uy! ¡Russian Pancake! Ok, por aquí Por aquí el camino, chicos Ok, vamos con calma Vamos a calmar ¡Uy! ¡Ahí hay gente, yo creo! ¡No! ¡No hay gente, no hay gente! ¡Perfecto! La zona nevada Seguimos por aquí Miramos a nuestros alrededores No tenemos este nada para revivir, ¿no? Así que necesitamos encontrar algo Y vamos a ver si ahí adentro ¡Uy! ¿Ese es alguien? No Y vamos a ver si aquí adentro hay algo Pero estoy muy lejos del círculo No me la quiero jugar No voy a llegar si me pongo a mirar Porque queda un minuto Y mira que lejos estoy del círculo Estoy súper lejos Y no estoy ni mirando si viene gente Ok, ok Con calma Con calma, hermano Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos quedan? 39 personas quedan 39 todavía Ok, ok Ahí está el círculo So, yo creo que aquí Podemos poder encontrar la vida O la muerte So, que vamos a ver si encontramos El equipito para revivir, ¿no? O sea, tener más vida Sin encontrar aquí El que nos mate Hola ¿Hay alguien aquí? 10 segundos Uh, no Pues me voy Follow the tunnel Follow the tunnel Vamos, vamos Ring closing Ay Ya casi llego ¿Qué es esto? ¿Qué son esas cosas? Footprint ¡Ah! Hay alguien ahí ¡Ah! Había un sniper ¿Lo vieron? Chico Había un sniper asqueroso ahí Y el ring se está cerrando Y yo estoy aquí Atrapada Porque el sniper No me deja salir Increíble, hermano Increíble Me tiro Me tiro Así Ok, ok, ok Perfecto Perfectísimo Estamos dentro Estamos dentro del círculo Ya, ya estamos Ok, ok So, este chico Este Este que tengo aquí Tiene la habilidad de ver Las Las pisadas Y toda esa vaina Este me gusta Porque Si Te dice las pisadas Y cuán fresquecitas son Esto puede saber más o menos Dónde está la gente Con eso O no Ok, vamos a ver Estoy súper expuesta Aquí Me voy a subir acá Me voy a subir acá Subo acá Subo acá Y voy a brincar Acá Ok Nos sentamos Dónde está la gente Tengo 16 No puedo tener más No No puedo tener más Voy a tratar de ver Si ahí hay algo Ok, ok Con karma Con karma Ahí no veo a nadie Mira, esto está cerrado Yo creo que soy la primera persona Que llega aquí Abrimos los supplies Mira, aquí hay una pistola Lo voy a cambiar por esta Que no tengo Que no tengo arma Perfecto Perfectísimo Pick up Pick up Y no me interesa la granada Abrimos esto Ya ahí Eso Yo no lo entiendo Ok Nuestros compañeros Ellos están ahí jugando Ellos solos Yo no sé Ellos quieren que yo vaya Allá Yo no voy para allá Yo no sé si es a mí Pero yo no voy para allá Así que vamos por este camino Es que yo no veo a nadie El sniper de ahorita Y no Uh Padre amado Y no No podía enfrentarme a él Porque era un sniper Y yo no sabía dónde estaba Going to face Mira, mira Ya vamos por aquí, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver Aquí no hay nadie Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Estoy súper concentrada Porque quiero llegar entre los 10 Aunque no mate a nadie Pero quiero llegar entre los 10 Closing Se está cejando esta vaina ¿Por dónde es? Es que este mapa es súper confuso, chicos Esto con montañas y piedras Que no puedes ir para ningún lado Uh ¿Qué es eso? Making contact with enemy Yo no Esos son ellos allá Ok, ok Vamos Vamos Open ¿Qué es esto? Última acelerante Sniper No Pistola ¿Qué es esto? Ah, alguien murió aquí Alguien murió aquí Me llevo esto Y eso Ya está Eso que si alguien murió aquí Hay alguien aquí ¿Entienden? Uh Perdón Hay alguien cerca Alguien mató a ese señor Ahí Vámonos por aquí Vámonos por aquí ¡Ay! Que me caigo Que me caí fue Uh Ok, ok Perfectísimo Estamos dentro del círculo Estamos dentro del círculo Estamos dentro del círculo Ahí hay algo, chicos Ahí veo algo ¿Qué dice? Se me fue Mira, mira Footprints ¿De dónde? 47 segundos Hay alguien cerca por aquí Hay alguien cerca por aquí Con footprints No sé si se metió aquí O se fue Vamos a ver Si está campeando aquí No No hay nadie campeando Se fue Ok El chico se fue para allá Mira las pisadas ahí Mira Ya sé cuánto son 50 y pico segundos No, pues si no se baja Entonces ¡Míralo! Lo vi Está ahí Está ahí, chicos Está ahí Está ahí, chicos Lo vi brincar Lo vi brincar, chicos Vamos a ver 67 68 Yo te juro que lo vi brincar Yo no puedo estar loca Por aquí él estaba Por aquí él Escucha Escucha los pasos Yo lo escucho Ring closing 84 ¿Qué cosa más extraña, hermano? Yo vi a alguien aquí ¿O sería un efecto De las plantas o algo? Ya, yo ni sé Pero yo vi a alguien aquí Care package Mira, por allá está ¿Qué es esto? Brincó hace 30 segundos O por aquí estaba Y por aquí está pidiendo El care package ¿Verdad? No, el care package Uy, uy, uy Uy, qué susto Eso es una bandera El care package Está siendo pedido Allá Allá Mira, mira Ya hay súper poquitos Que ya no te dicen Ni cuántos hay Uf Lo logré Sobreviví Sobreviví Pero Y mi team Está muertísimo Muertísimo está Pero Pero Como te digo No he fusilado Nada Uy, mira Cómo se cieja eso Qué medo Corre Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? Estoy esperando Por si no Para brincar Sí Yo puedo brincar Ahí sin que me mate ¿Verdad? Ay Ay Sí Uf Porque por lo menos En black ops Te matas toda Toda te mata Ok Aquí Vamos a ver Tranquilo Aquí debe haber alguien Aquí debe haber alguien Esto hace mucho ruido El agua Aquí alguien ya cogió algo Mira, yo no puedo coger esto Sí, 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 sí Si no tenía casco Iba yo loca por la vida ¿Hola? Escucho algo Escucha Escucha, escucha Escucho Vamos a ver si encontramos algo por aquí mejor También Para Para lo que sería Este Balas Y Armadura No sé de qué son estas balas Pero yo Las tomo Las tomo Tres Quedan Quedan Tres Chicos Estamos entre los últimos Tres No me lo creo No me lo creo Espérate que me pongo una herposa Y no pienso bien Ok Esa gente está aquí Pero dónde Pero dónde No me quiero asomar mucho Para que no me fusilen Porque pues Ellos saben pelear mejor que yo Por aquí también me pueden dar Está campeando Ch Cállate Si no juega tú Ay Qué medo Tengo Qué es esto Qué es esta vaina Mira Es que aquí hay cosas Y yo no las cojo Escucha Lo escuchan Yo lo escucho Escucho pasito Se está cerrando Delibering care package Allá hay uno Dónde está el care package Hay uno So chicos Estamos en lo último Estamos en lo último Podemos ganar Podemos ganar Que no les No les De la ansiedad Que no les de la ansiedad Porque estamos campeando Ustedes tranquilos Quier que Desespera Se No sé Se mata Se muere Aquí se espera Se empotre ya Y yo no quiero Ok Se va a cerrar el círculo Y obvio me voy a tener que mover de aquí Ya esto es lo último Y ahora me tengo que ir para el otro Ok Ok Nos tenemos que mover para el otro Aquí posiblemente Nos vamos a encontrar a alguien Porque ya el círculo Está demasiado pequeñito Chicos Está demasiado chiquito Y si hay alguien allá Va a aprovechar Y va a Pues a campear Para ver las personas Que se van a meter al círculo Así que yo voy a bordear Estas De 87 segundos son viejas Yo voy a bordear por aquí Con mi santa tranquilidad Esto ya está todo cogido Ya esto Lo cogió todo el mundo Yo no sé si yo tengo de esos Pero las cojo Por si acaso Y Uff Tiene intiencias O sea estoy nerviosa chicos Míralo Uff Ay Son dos Y son compañeros Son compañeros chicos Yo creo que soy yo contra ellos Soy yo contra ellos Yo chico Míralo 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 Qué asqueroso Es que van a venir Van a venir Mira, mira Están campeando ahí chicos Son dos Y están campeando Yo no puedo contra los dos No he matado a uno Yo Voy a matar a dos Esto es increíble Ahí viene el círculo ¿Verdad? Esto es increíble Yo Voy a usar la táctica De Debes Yo encontrarte Tú encontrarte Mami Porque es que Tengo miedo Son dos Son un team Son un team chicos Y me van a Gevental Me van a dar Duro Pero tengo toda la vida Bueno No sé si ellos también Esto está candente Ring closing Yo creo que yo estoy adentro ¿Verdad? Esto queda afuera Yo creo Yo creo que estoy adentro Yo creo que estoy adentro Yo creo que sí Ok, ahí viene Vamos a ver si de verdad Estamos adentro O nos pincha esta vaina Ahí viene ¡Ay! ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene? ¿Se ve por las paredes? ¿O no? Uy, yo creo que me pincha Yo creo que me va a dar Uy Uy Por favor No ¡Oh! Por pelo De sobaco De mono Ok Ok, 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 ok Esos chicos están ahí Están todos felices ahí En esa casita Están todos felices ahí Uy Uy De verdad Yo tengo que ver Cómo me voy para allá Uh, brinco por aquí Vamos a ver Sin que me vean chicos Pues si ellos tienen los audífonos Van a escuchar mis pisadas Vamos a ver Vamos a ver Escucho algo Yo creo que van para el otro círculo Se van a mudar Mira, mira, mira Le están dando Le están dando Alguien que está ahí Pero sabemos que hay un sniper allá Y sabemos que Creo que hay alguien En esa casita Y yo estoy Como en el medio de todo Qué asco Qué asco de verdad Qué asquete Aquí me voy a esconder Un momento No estoy dentro del círculo Veinte segundos Cago en todo Ya me vieron Están dando Uh El asqueroso Sniper Está ahí Ah, míralo Me mató Uy De verdad Me mató Pero Qué puntería tiene El hermano Uh Pero mira Sobreviví Sobreviví Dieciocho segundos Expectate Si quiero expectar Quiero expectar Ese es el asqueroso Cuántos quedábamos Cuántos quedábamos Nosotros Uy Cuatro quedábamos Tres Dos Es y ese es lo que quedan Mira Veis que era el team de dos Bueno chicos Pero he sobrevivido bastante Es Tres Eran tres Chacho Era un team de tres No muchacho Pero nada Lo hice bastante bien Y estoy orgullosa Así que chicos Espero que les haya gustado Te dan like Y comentan Si agradece Para seguir subiendo Este contenido Y motivarme a subir más A pesar de que apeste En este juego Pero nada Los quiero Un besito Y Chao Chao Bye Chau